Vaya, entonces le vamos a ayudar con 80 dólares para su medicina, esto es de parte de los suscriptores, esperamos que le sirva ahí. ¿Qué medicina le han dejado? Pues tengo que hacerme primero los exámenes para que ellos me... Ok. ¿Qué medicina puedo comprar? Ok. Va, ahí está entonces. Le agradezco por... ¿Y tiene familia usted? Tengo tres niños. ¿Tres niños? Una de las piernas que anda por ahí. ¡Hola, que estaba chingiendo yo! La chingita. La edad de ella yo tengo de no trabajar nada, como no he podido trabajar. ¿Casi? No, ella tiene tres meses. Tres meses. Le pasó como el esposo de mi tía. Y lo mismo, ¿verdad? Sí, ya no pueden trabajar. Una vez, un día fue a trabajar con mi papi. Y vino malísimo. Y aún se pone más malas. No puede recibir el sol usted mucho, ¿verdad? No puede trabajar conmigo. Bajo el sol. Hazte que chuga, chuga que un día nomás cayó en insolación y mirá cómo andaba cuidándose ya con el sombrerito. Sí. Ah, ese esquiano. La chica le puede tomar agua a ella porque ella... Chuga, dice que el día de la ayuda, el día de la ayuda allá en la cancha, vos... Me quedé ahí. Estaba tirando todo ya. Palabra me quedé. Y miren que también fue el traje grueso que andaba. Pero no lo es eso, chuga. No tomaba agua. El chico también andaba con uno más... ¿En qué tiempo? Con más plomo. Ajá. Pero no tomaba agua tampoco. Y aparte es que los bichitos sacaban carrera cada rato. No, pero hoy sí en mi trato. No lo hallamos. ¿Qué le perdieron? Ah, nada. Aquí en el lugar de ahí. Y él buscando con él. Grosero. Sí, yo creo que él la merece, la barrala. ¿Qué le va a bajar de mí? ¿Qué le pasa con una sonrisa? ¿Para que sí? Mire, me sonriente el muchacho. ¿Te la querés quitar? Bueno, entonces, el que esté bien y primero Dios que haga el milagro también. Bueno, permiso. Corazón, disculpe. ¡Ay, la comida! Ya huele, pues. Ah, sí. No, todavía no. Está temprano. Vivo, pruebe el agua. Está bien rica. ¿Del pozo? Vamos al pozo. Vamos al pozo, mi amor. Viejo. Vamos al pozo. Una sola bicha no saca agua de ahí. Está rica. Yo quiero probar el agua. Pura bosque, no chiquilloso. Dale, quiero ver. A ver si va a sacar, dice. Chiquilloso, lo dice. Veinte balas, viejo. Te degustro. Adiós. Nos vemos. Adiós. Yo no voy haciendo nada. No me da un poco el pomo. Cuidado con este muchacho. ¿Con cuál? Con ese y con la cartera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el guerrero. Sí. Y el guerrero igual que el diablo. Y se robaba la ofrenda, dice. ¿Cómo que te llamaba vos? Emerson. Ah, Emerson. ¿Y el otro nombre? ¿El otro nombre? Balmore. 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 Balmore es nombre. ¿Qué has pedido? Sí, Balmore es nombre. Diego. Balmore es nombre. Era primo del diablo, pues. Y mire la gorra. ¿Paterna, te dicen? ¿Paterna? ¿Por qué le dicen paterna? De veinte. ¿Era que está crujida de hondo? Veinte brazadas. ¿Por donadores? ¿Por donde tienen paterna? Vaya, vaya, vaya. ¿Por donadores? Por donadores. Ah, yo veo que es por donadores. Es que le va a tonar los besitos. ¿Tan bonitos? Bien gordíticos. Los chitos bien chulos. ¿Tienes? 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 ¿Tienes niño, pues? Hasta mujeres. ¿Tienes? 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 Ah. ¿Y ti, 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 ti? Ah. a la pila 0 pero no te pongas por cero mira cómo me preocupo la camila por boba camila yo también soy nervioso la vida continúa pues si este diablo se preocupó en cambio el diablo también va pero pero menos angie angie misión son como cuatro metros 18 metros así así a jala así a saca el agua y el combate adiós ya está verde porque la niña te ayudó porque la niña te ayudó pero no lo llenó qué rica y saludable súper fresquísima rica 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 de la chica contaminado que tome agua ya murió no pero ahorita no ve que el chicle tiró a este hilo allá y cuando hace norte por el polvo la zarca la zarca tiene fuerza de macho a la camila falta me tiene fuerza en el mismo puesto y en el mismo puesto y en el mismo puesto y en el mismo puesto ahí el vasito para el agua gracias me trae malos recuerdos me puño porque alguna vez que hiciste el combate un entrenamiento para combate déjale 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 es que cada vez viene más cerca pesa más ¿por qué dirás? ¿cómo te vas cansando? esto vale pero esto le va a costar ¿qué le va a costar? sí, sí hoy te es gratis nada, desgracias la cuchilla dale, dale de la casa chiquilín, así que cuídate yo voy a salir afectada ahí oiga, Cami, después me decís Cami, dice que así no sale, viejo ahí en la casa, viejo, así no sale ¿quién? la, 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 la no, no sale no, esta chiquita no sale no, si pamada esta, tu chava dale bien respeto sí, te respeta te puede ver ahí en la casa ¿y por qué hay así? dale al tío, agua y agua no, pues a mí si no me dice dame un beso sí, pero eso sí, pero por qué ¿por qué le lleva hambre, hija? no, porque le dice pero no, por de verdad y rápido me dice Benito, beso me la Alejandra yo me dice eso, viejo la Alejandra pero yo he hecho digo yo no te deja no te deja no, yo no me deja no, ni yo no, ni yo no, vamos a echar una gran salación sal con sal sal con sal, es cierto nos vamos a echar una gran sal dos salados va, entonces ¿quién es, Carlos? venganle el vasito con agua ajá pero tiene un agar aparte ok de quizá el duende ah, ok que no, chugar no queda uno todavía la última va va, entonces pues a tiempo llegó mire, porque era la ultimita va, entonces ya con esto podemos decir misión cumplida al menos al menos las canastas se terminaron gracias a Dios para viejo sí, gracias a Dios que la verdad que lo terminamos para allá y para acá también y para la gente que fuimos con los juniors y se acabó la gente que llegó también cuando estábamos en series ya, ya, ya las trescientas cuatro viejo junior serie la ayuda ya y la ayuda aquí cuatro días lo que le quiero decir para que este no es tan pero habla por ahí para que escuche más tal vez escucha más hombre queremos dale nosotros queremos ayudar a toda la gente necesitada a la que se puede pero la verdad que no se puede hacer esa gran ayuda pero hacemos lo que se puede y gracias también a los suscriptores que los confían en nosotros viejo porque sabe eso es una gran confianza un gran compromiso también de que los suscriptores los tengan una gran confianza y gracias a ellos a todos que Dios me los siga bendiciendo que Dios me los siga dando trabajo salud vida y muchas pero muchos años más de vida así que muchas gracias a todos los suscriptores y me voy yo sí ay mira la Camila ve si te quiero la Camila fíjate tirate yo te aseguro que se tira ya con vos mira, mira, mira mira Camila Camila se va Camila y me va de verdad no me pudre y seca para toda la vida de esposo así hombre que llega ahí uno de nosotros y le vamos a dar la muñeca fíjate después si el diablo va para ahí va a ser agua salada ya por salado ah va quiere agradecer muchachos vaya 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 no, ya le vamos a dar la muñeca allá también ajá si te gusta agradecer a la persona que le mandan a regalar esa última la última de 300 es la última la suya le doy muchas gracias a Dios y a todas las personas que por medio de este canal los ayuda de 4K nos sentimos agradecidos usted ya había escuchado de nosotros si ya ok y esperando en Dios que cada día